Hola, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Raquel Cardoso, soy herbóloga funiva y este programa se puede ver a través de la plataforma YouTube Hogar TV Channel y está hecho con el apoyo de la tienda naturista.com y la Fundación Instituto de Botánica Aplicada Funiva. Hoy queremos hablar de un tema trascendental, vamos a ponernos trascendentales y es de la conexión mente-cuerpo. Hace algunos años cuando alguien afirmaba que la espiritualidad, que los pensamientos, que las emociones, tenían repercusiones sobre la salud, la gente a veces se burlaba. Mucha gente simplemente decía, pues, dejémoslo que hable, pero no tomaban eso en serio. ¿Cómo les parece que desde hace varios años se han venido realizando investigaciones que demuestran que esto es una realidad? Hay una organización que se llama The Wellness Community que ha recogido muchas de esas investigaciones y que nosotros hoy queremos compartir con ustedes algunas de ellas. Es más evidente cada vez para los médicos que las actitudes, las prácticas espirituales, la manera como enfrentamos la vida juega un papel determinante en la salud y en la superación de la enfermedad. Es así como actualmente los médicos le recomiendan a la persona junto con el tratamiento que quieran, que se divierta, que se relaje, que esté tranquilo, que respire bien, etcétera, etcétera, porque cada vez se ha hecho más evidente la conexión mente-cuerpo. Recordemos que somos uno, no somos seres divididos entre mente, cuerpo, espíritu, entre los diferentes órganos, sino que somos un todo y cada uno un universo único. Las investigaciones al respecto de la conexión mente-cuerpo y de lo que la espiritualidad influye en el cuerpo han llevado a resultados verdaderamente sorprendentes. Pero primero hablemos un poco de qué es la espiritualidad. La espiritualidad tiene muchísimas maneras de practicarse, pero hay un consenso generalizado en que la espiritualidad es la búsqueda de lo divino a través de cada acto de la vida, de la cotidianidad. No es necesario para ser espiritual entrar en algún templo o estar en alguna religión, sino simplemente buscar lo divino a través de todas las experiencias de la vida. Es así como personas enfrentan problemas y para unas es una gran derrota, mientras que para otras es una excelente manera de tener nuevas oportunidades y de abrirse a nuevas posibilidades. Ahí está la diferencia entre las personas exitosas y quienes no logran nada. Esa visión de las dificultades como una oportunidad tiene a la base un desarrollo espiritual. También es cierto que las prácticas religiosas permiten el desarrollo espiritual. Las religiones son sistemas de creencias y valores dados a través de una organización específica a donde la persona llega y sigue unos parámetros y quiere obtener la conexión con lo divino a través de las prácticas de un estilo de vida, de unas normas, de unos preceptos. Está dada por instituciones organizadas, está dada a través de cultos específicos y es igualmente valedera siempre y cuando la persona tenga claro que no es solamente en el templo donde se es espiritual, sino que se es espiritual en todos los actos de la vida. En ese sentido, tenemos que cuestionarnos si nosotros como practicantes de una X o Y religión solamente vamos y oramos en la iglesia, pero en nuestros actos cotidianos olvidamos todo lo que debemos hacer y todo lo que decimos allá en teoría que hay que hacer. No es posible decir que somos excelentes católicos cuando vamos a la iglesia y rezamos pero salimos y desdeñamos al pobre o que somos budistas cuando nos dedicamos a consumir, simplemente a consumir. La espiritualidad permite darle un sentido y llenar la vida. Cuando una persona no tiene prácticas espirituales, se enfrenta a un grave dilema que repercute profundamente en su estado de salud. Una persona que no tiene una práctica espiritual, un sentido espiritual de la vida, está fundamentalmente vacía y trata de llenar ese vacío a través de lo que el comercio y el consumo dicta. Compre tal marca de ropa para ser mejor persona, cómprese tal auto para ser el mejor, cómprese tal comida para sentirse feliz, etc. Entonces eso da dos resultados. El uno, si usted tiene los medios suficientes, usted se llena de bienes que a la final lo único que le van a restar es dinero porque a la postre usted sigue siendo un ser vacío, un ser que no le encuentra sentido a su vida. O la segunda, usted no tiene los recursos para comprar todo lo que la publicidad le promete y entonces usted se vuelve un ser frustrado, igualmente vacío. Es ahí donde el papel de la espiritualidad queda claramente demostrado. Entre otras cosas, porque el consumo de ese frenado que pretende llenar los vacíos que deja la no espiritualidad, el no tener una práctica espiritual, lo que hacen es deteriorar su salud y la salud del planeta. Recordemos que todos los objetos actualmente tienen una obsolescencia programada, es decir, están hechos para durar solo un determinado tiempo. Entonces usted adquiere, usa, tira, compra, adquiere, usa, tira. Y lo que tenemos al final es un gran cúmulo de basuras que afectan la salud del planeta y al ser uno nosotros con el universo, también nuestra salud se ve afectada. Las investigaciones sobre la espiritualidad han llevado a conclusiones muy importantes en unos sentidos que la ciencia todavía no puede explicar. Vamos a hablar de eso. Por ejemplo, en una clínica en Estados Unidos se dieron cuenta que las personas que tenían prácticas espirituales duraban mucho menos hospitalizadas que las personas que no tenían ninguna práctica espiritual. También se dieron cuenta que quienes tenían prácticas espirituales eran menos propensos a la mortalidad y a los infartos y problemas del corazón. También se dieron cuenta que la calidad de vida, es decir, la calidad de la salud en las personas con prácticas espirituales, era mejor. Esto se explica no solamente por la conexión mente-cuerpo, por supuesto que sí, sino también porque las personas espirituales tienden a cultivar mejores hábitos. Y los hábitos, como dice el dicho, hacen al monje. Si una persona tiene buenos hábitos, más difícilmente se enfermará, su calidad de vida será mejor y su sobrevivencia será mejor. Quienes no tienen buenos hábitos de vida, terminarán más enfermos. Pero la cosa no para ahí. La cosa se vuelve más misteriosa. Resulta que hicieron un ensayo, un estudio muy importante, en una clínica también en Estados Unidos, donde se dieron cuenta de los siguientes resultados. Por ejemplo, cuando querían hacer fertilización in vitro, las mujeres que hacían fertilización in vitro y que tenían grupos de oración de apoyos, que ellas no sabían que estaban orando por ellas, tenían más facilidad de culminar con éxito su proceso de fertilización. En esto hicieron dos grupos. Un grupo en donde nadie oraba por esas personas y un grupo en donde desde afuera oraban sin que las personas supieran. O sea, ya hay un elemento místico, cuántico podría decir la ciencia actual, que afecta positivamente los estados de salud. Asimismo, cuando las personas sufren enfermedades graves con pronósticos muy reservados como el cáncer, es indudable que las personas se vuelcan hacia la espiritualidad encontrándole una respuesta a la angustia, tanto del mismo hecho de saber que sufren la enfermedad, del posible desenlace o pronóstico de la enfermedad, y una vez abordado el tratamiento de las consecuencias y los colaterales de las quimioterapias y radioterapias. Cuando las personas tienen prácticas espirituales, tales efectos colaterales se asumen mejor e inclusive las prácticas espirituales y sobre todo en los temas tan delicados como el dolor, se pueden ver muy mejorados a través de prácticas guiadas porque es muy complicado dominar temas como saber cómo relajarse, cómo hacer que el sistema inmune mejore a través de prácticas como la meditación o prácticas de otro orden espiritual. Es muy importante tener en cuenta que así la ciencia no haya explicado todos estos fenómenos, cuando es una evidencia tan grande como la que se ha visto, no podemos ignorarla. Tal es así que los médicos dicen actualmente que su vida tenga un sentido espiritual para mejorar su salud. No sabemos cómo actúa la oración ajena en nosotros. Sin lugar a dudas, actúa. La espiritualidad es muy diferente para cada uno y tenemos que a veces buscar diferentes caminos, muchas veces muchos caminos, hasta encontrar una práctica espiritual en la que nos sintamos cómodos y felices. Pero lo importante es el cultivo de la espiritualidad y la capacidad de meditar, por ejemplo, como se hace en el budismo, porque a través de estudios de resonancia magnética se ha comprobado el cambio en las conexiones cerebrales cuando las personas meditan. Esto se ha hecho ampliamente y ha demostrado resultados fantásticos con manejo de dolor, con respuesta del sistema inmunológico y con la capacidad de las personas para superar las enfermedades. Por eso, querido televidente, lo invito a que busque una práctica espiritual que se acomode a usted y recuerde que la espiritualidad la encuentra usted en cada desafío de la vida, en el camino de la vida y no es necesario afiliarse a ninguna religión, aunque si usted tiene una religión, por supuesto que esa práctica espiritual también es muy valedera. Pero no se limite a que esa práctica esté en un templo o en un espacio definido. Hágala diaria, hágala constante. Recuerde que cuando tenemos problemas y los asumimos desde una óptica espiritualidad, la espiritualidad se vuelven retos. Se vuelven cosas importantes, se vuelven oportunidades de crecimiento. Entonces, haga usted lo propio. Busque su manera, búsquese su espacio. Recuerde que simplemente el tratar de trascender, el encontrarle un sentido a la vida, en servir a los demás, en tener una práctica espiritual diaria y constante, va a mejorar la respuesta de su sistema inmune y va a mejorar la capacidad de relacionarse con los demás, que afecta grandemente la salud. Por eso mismo, le convido a que si le interesa conservar, conversar sobre estos temas, profundizar sobre estos temas, puede dirigirse a cualquiera de los enlaces que ve en pantalla. Podemos también llevar charlas, conversatorios o conferencias a su empresa o institución para que conozca más a profundidad los temas. Muchas gracias por permitirme estar en sus casas. Y recuerde, la oración, la espiritualidad es una clave para vivir mejor. Muy amables.